¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! Muchas veces nos sentimos pesados con malestar, dolor de cabeza, no puedes dormir, tienes una fatiga increíble o de repente como un ataque de miedo o de ansiedad y ni siquiera tenemos conciencia de qué es lo que pasa. A veces también sucede que vamos al médico, todo está bien, pero yo sigo con el malestar. Pues resulta que el día de hoy vamos a hablar de las energías discordantes, de las larvas astrales, de todas esas cosas que vamos recogiendo como una esponja. Y nuestro invitado del día, Leomir Alvarado, viene con unos rituales buenísimos para que liberes todo eso y hagas un escudo de protección. Además, todo está a nuestro favor con la vibración y el color del día. La vibración del número 3 y el color blanco y es que somos cuerpo, alma y mente y si vibracionalmente estamos intoxicados y además de eso, nuestro cuerpo está bajo el estrés, las emociones están bajitas, vamos en picada. El color blanco es la purificación, es también a través de ese rayo blanco de protección, un canal y una herramienta para que liberes y te acoples. ¿Cuál es la afirmación o ese decreto de limpieza que yo les recomiendo? Hagan el barrido como siempre hacia abajo, hacia la madre tierra, me limpio de larvas, parásitos y energías discordantes, me limpio de larvas, parásitos y energías discordantes y hago un escudo de protección. Se limpian, hacen ese escudo de protección y se visualizan en el rayo blanco. Así estarán preparados día a día para otra vez arrancar con las energías positivas. Hablando de todo eso y más, les voy a dar las recomendaciones con las cartas del tarot y también unos amuletos de protección que se van como alinear con este ritual del día de hoy. Acompáñame a ver qué te dice el mensaje a través de la rueda zodiacal. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. A través de las cartas te sale la carta del tarot con el mundo, un arcano mayor que te está diciendo. Ve dándole la vuelta a todos los no que te están diciendo en este momento, pero también vele dando la vuelta a las energías de tu casa si lo que quieres es el movimiento financiero. Para los cumpleañeros del día, la carta del mundo y la carta de la estrella son dos arcanos mayores que se van acoplando para que lleguen estos momentos viajes, traslados, mudanzas y prosperidad que serán básicamente como los protagonistas de por lo menos los siguientes ocho meses a partir de hoy, día de tu cumpleaños. Cuando estas energías salen, ¿qué te están diciendo? Vele dando la vuelta, mueve las energías y puedes pasar inciensos en tus espacios. Hoy es un excelente ritual, además que el de limpieza que vamos a hacer te va a favorecer y vas activando y activando y activando a través de diferentes rayos de luz. Por ejemplo, el dorado, el blanco, el rosa, el que vaya llegando. Si lo haces una vez al mes, verás que en esta nueva vuelta al sol, los movimientos energéticos serán en positivo y no te quedas estancado. Porque las energías están súper favorables, cumpleañero del día, pero no sabes por dónde arrancar. Por mover, justamente. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer. En estos momentos, mira qué buena esta carta. Es una carta donde tú sientes que ya todo está llegando otra vez a tus manos. Esa sensación de pérdida que habías tenido, esa sensación de que la energía estaba muy baja y hasta un poco de conflicto y depresión, porque es que mira, te pudo haber tocado difícil. Eso se comienza a disipar a partir de este momento. Recuerda hacer rituales de limpieza con jabón de coco, a lo mejor con sándalo, con un poco de limón. Para que eso se termine de caer, arrases la energía y te doy como recomendación que utilices, aunque Mercurio no esté en retrogradación, una estrella de 12 puntas. Para que no te dañes tú energéticamente con la energía de otros y para que no se dañen las cosas que estén alrededor. Yo la cargo constantemente si Mercurio no esté en retrogradación, pero otros planetas sí. Recuerda, cáncer como amuleto, una estrella de 12 puntas. Escorpio. Si eres del signo de Escorpio, hoy vas a estar como vigilante, hoy vas a tener ese oído a millón porque quieres escuchar una palabra, quieres escuchar una conversación. Estás muy pendiente, Escorpio, de los detalles. Y es que prefieres como entender tú mismo lo que está sucediendo y no a través de comentarios o chismes de otros. Y me parece perfecto, pero ten cuidado que no estés tan a la expectativa, que eso también esté influyendo mucho porque estás un poquito contaminado de esas cositas que escuchaste. Rectifica tú mismo, pero no exageres tampoco. Si eres del signo de Escorpio y sientes que estás alrededor de personas que no son muy buenas o con algunos chismes, puedes utilizar como amuleto una pulserita con la medalla, con la imagen o con la espada del arcángel Miguel. Si eres del signo de Escorpio, eso te va a ayudar a defenderte ante cualquier batalla o cualquier persona negativa que esté alrededor. Pisces, Pisces, en estos momentos ya no quieres mirar atrás y puede llegar alguien del pasado que tú, tan sencillo como que ya habías sacado de tu vida y esa presencia, esa palabra y hasta la misma cercanía que va a tratar de tener esta persona te va a molestar. Pueden haber un poco de celos con ex o pueden haber un poco de celos con un ex de tu pareja o con alguien que trata como de acercarse y ya has tenido problemas. Hay que limpiarse y para eso te recomiendo algunos bañitos de eucalipto y hasta de limón para que no te quejes con la energía de los celos o de la rabia. Que puedes ponerte como amuleto cualquier medalla que tenga algún tipo de energía femenina. Yo en este caso tengo uno de la Virgencita de la Milagrosa, lo puedes poner con alguna santa, con alguna diosa y eso te va a ayudar a estar trabajando desde el corazón y desde la nobleza, pero sobre todo desde el amor propio, porque esto puede ser también un momento de inseguridad. Puedes utilizar también una medallita de la Madre Kuan Yin. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, te sientes perdido y debes tener un poco de cuidado porque se te olvidan las cosas, porque de repente las tareas están quedando a medias, esa misma distracción, la mente está dispersa y perdida por completo. Límpiate desde la cabeza si es posible porque estás tan saturado mentalmente que te puedes como mantener en un lugar pensando en otra cosa. Estoy en un sitio con la sensación de que estoy desdoblado hacia otro. Claro que te va a traer problemas y problemas donde el descuido te puede causar también algún tipo de accidentes. ¿Qué puedes hacer en estos momentos? Te recomiendo como amuleto. Alguna medallita, en este caso de San Benito, siempre es bueno para cerrar portales y para cerrar cualquier energía por allí extraña que puedas estar recogiendo que no te pertenezca o un ataque psíquico. Una medalla de San Benito. Leo, fíjate, tú estás en este instante solamente pendiente del dinero, que el dinero me alcance, todo lo que tengo, contando hasta el último centavo, la última moneda, para poder llevar en equilibrio el mes de noviembre. Buenísimo. Pero te traigo buenas noticias. Si eres del signo de Leo, tú vas a estar en esa sincronía perfecta y el dinero va a llegar. Solamente que debes cuidarte de estar en lugares con bajo astral. El dinero empieza a fluir, pero si frecuentemente vas a lugares de bajo astral, te puede traer un bloqueo. Si eres del signo de Leo, inmediatamente no te la quites si no es necesario. Ponte también una medalla de San Benito, que recuerda que es un sacramental que saca todo tipo de ataque y de oscuridad. No es que te lo estén echando, es que tú lo estás percibiendo. Y si viene una época de prosperidad y de abundancia, no queremos nada negativo a nuestro alrededor. Sagitario. Sagitario, hay que cuidar un poco la salud porque la salud el día de hoy puede estar en desequilibrio. Algún malestar, el sistema inmune un poco bajo, alguna falta de vitamina. Fíjate qué está pasando en tu cuerpo, qué es lo que realmente está sucediendo. Y comienza a limpiarte, porque entendemos de las emociones y también entendemos de las energías. Haz baños desde la cabeza con cualquier hierba, tomillo, orégano que puedas tener alrededor. Y verás que a nivel energético ya vas a estar recobrando las energías y la salud también mejora. Ponte como protector una medallita de alguna virgen, una santa, una diosa o de algún arcángel. En este caso, el arcángel Rafael o la Virgen de la Milagrosa, para que sane cuerpo, alma y mente, si eres del signo de Sagitario. Me voy un corte de regreso, signos de tierra y signos de aire. Rueda Zodiacal activa y nuestras redes sociales también, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspiso bajo nuestro canal de YouTube. Y recuerda que ahora desde cualquier lugar puedes estar en sintonía con tu magazín espiritual. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, hoy es un día en el que te van a hacer un ofrecimiento que tú ni siquiera estabas esperando. Y tú vas a decir, bueno, a lo mejor ya yo tengo empleo o esto no me lo esperaba. Si sientes miedo, no importa, usted vaya y escuche, que es una buena oportunidad. Te cuento, no digas de una vez que no, si eres del signo de Tauro. Porque me parece que si vas buscando el equilibrio entre el tiempo y el horario y pones en una balanza ese ofrecimiento, te puede convenir. Lo que pasa es que de una vez tú vas a decir no porque te cuesta salir de tu zona de confort. Y aquí la recomendación de las cartas te están diciendo, escucha, piénsalo, consúltalo con tu conciencia, con la almohada. Te limpias un poquito y tomas una decisión. Pero me parece que sería una buena oportunidad. Te voy a recomendar como amuleto si eres del signo de Tauro, que aunque Mercurio no está en retrogradación, hay otros planetas que sí lo están. Y la estrella de 12 puntas es increíblemente protectora en cualquier época del año. Si quieres en este instante hacer algún tipo de ajuste, te lo recomiendo como amuleto si perteneces al signo de Tauro. Virgo. Virgo, ahora mismo te estás viendo en el espejo de una manera distinta y hay algo que te está molestando. Que puede ser que te estás dando cuenta, que te estás quejando mucho, que tú mismo estás bajo las críticas, que esa molestia con lo que haces o con las equivocaciones y con los errores tuyos y de los demás se te está saliendo de las manos. Pues déjame decirte que si eres del signo de Virgo, debes limpiarte de tu propia energía discordante y eso está aquí en la mente. Conecta más con el corazón, busca mirar a otra gente, a otros lugares, mirarte al espejo distinto también y ver la parte buena. Porque eso forma algo que se llama egregores, que es una densidad por los pensamientos y las energías discordantes. Y las estás creando tú mismo. Si eres del signo de Virgo, utiliza como amuleto una medallita o una espada del Arcángel Miguel. Eso te va a servir para que el Arcángel Miguel corte con su espada esos hilos o esos pensamientos negativos que están en nuestra mente. No siempre hay que cortar las cosas externas, también las internas, que a veces son las que más dañan. Capricornio. Capricornio, la carta del sol está sobre ti. El brillo, la inteligencia, la alegría. Hoy puede ser un día en el cual te sientas seguro, te sientas conforme, te sientas alegre. Y esos momentos divertidos y hasta las sonrisas vuelvan a estar en ti. Se te había olvidado en algún momento el buen humor y me gusta increíblemente esta carta para Capricornio. Porque desde hace rato lo que estaba era haciendo y haciendo y haciendo el trabajo, las responsabilidades, pero nada de buena vida ni nada de buen humor. Ahora la energía tiende a cambiar. Si tienes que frenar un poco las actividades y disfrutar de esos pequeños detalles de la vida, el día perfecto está aquí. Eso no vuelve ni que te paguen lo que te paguen. Son momentos en los que debemos estar muy sincronizados con las personas, con el amor y con la vida misma y nada más con los bienes materiales. No, también con los bienes espirituales. Te voy a recomendar como amuleto que el día de hoy te coloques una medallita del santo, del patrono o de la deidad con la que tengas más afinidad. Y le das las gracias por esas personas, momentos y sonrisas que te va a regalar la vida hoy. Será parte también de tu protección si eres del signo de Capricornio. Conectamos con los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, los geminianos en este momento no están de muy buen humor. Pueden tratar de sacar su carácter y yo les digo, un poco en contención, respiras profundo y luego sueltas. Un poquito afilada esas respuestas que vas a dar o esos pensamientos que tienes en este momento. Pero respira primero. ¿Por qué? Porque hay que evitar que te duele el pecho, que te duela la cabeza y que además, como estás tan molesto, te quedes en una energía súper ruda. Está bien, tienes que hacer un reclamo, tienes que tomar el poder. Mira que sale la carta del emperador y la carta del ocho de espadas. Hay que finalizar con algo y punto y se acabó, pero con control, no con gritos, no con rabia, porque tu salud se puede en estos momentos ver afectada. Ponte, por favor, si eres del signo de Géminis, si puedes inmediatamente, una medalla de San Benito. Eso te va a ayudar a que en el instante que agarres la rabia y tengas la conversación, no salgan las sombras de todo el mundo y puedan estar en palabras o en hechos de violencia. Hay que cuidar bastante de eso a los geminianos en este día. Libra. Libra, te sale la carta de la muerte y la carta de la muerte en estos momentos si me habla un poco de peligro. Con esto no te estoy diciendo que vayas a fallecer si eres del signo de Libra, pero si debes tener cuidado de exponerte a lugares y situaciones donde corras peligro. Cuidado con los vehículos, cuidado con el traslado, porque hay una energía bastante densa acá, no te la voy a negar. Entonces, más que agarrar miedo es tomar previsión. También debes tener como conciencia de con quién ando o de quién estoy recibiendo cosas. Cuidado con alimentos que te regalen en la calle, con las bebidas si vas a un evento social. Cuidado con ese tipo de cosas que a veces nos ponen en peligro, pero también existen. Si eres del signo de Libra, uno abre bien los ojos, pide la asistencia al arcángel Miguel, ponte una medallita, un amuleto, su espada y pídele que te aleje del lugar y las personas donde puedas correr peligro el día de hoy. Acuario. Acuario, la carta de la suma sacerdotisa es una carta maravillosa que hace que el cielo te abrigue con toda esa energía maternal, con toda esa energía del amor, de la palabra de aliento y hasta de cuidado. El cielo está abrazando a nuestros amigos de Acuario para protegerlos y tratarlos con muchísimo amor. Hoy puedes sentir que la vida, los amigos y los familiares también están a ese cuidado que tú necesitas. Y mira qué buenas cartas donde sale una mujer consejera, noble, que te abraza, que te consiente. Si en estos momentos sabes quién es esa mujer, dale su bendición y recibe también todo ese amor que te quiere brindar. Acuario, hoy es un día para que te consientan, un día para disfrutar, un día para que recibas la ayuda que quieras y un día para que entiendas que el amor es incondicional. Muy, muy merecido si eres del signo de Acuario. Solamente dale un abrazo, un beso o una palabra a esa persona, será el mejor regalo que tú también puedas sacar de tu corazón. Por ende, ponte como amuleto una medallita de una virgencita, una santa, una diosa y hasta los ángeles, porque esa energía femenina la tienes alrededor como ese escudo de protección. La rueda zodiacal ya llegó a su final, pero tengo como invitado a Leomir Alvarado, amigo de la casa, que nos trae un ritual maravilloso para limpiar toda la energía negativa, pero también para que estés protegido. Hablamos todo el tiempo de energías discordantes, energías negativas, envidias, larvas, toxicidad, parásitos espirituales y al final uno dice, ah, pero qué es eso, realmente existe? Y si los tengo o si me siento pesado, cómo se limpia, cómo se habla ese idioma, ustedes ya lo conocen, Leomir Alvarado nos acompaña en esta mañana, me encanta que estés aquí. Y además, tú como especialista en estas limpiezas buenísimas, quiero que por favor, Leomir, nos expliques el ABC de cuál es esa sensación cuando una persona está intoxicado o cargado de malas energías. Y qué son las malas energías. Feliz de estar aquí, feliz de estar en tu casa y gracias por darnos la oportunidad de entrar a través de esa ventana mágica para hablar de magia. Bienvenido siempre. La magia se compone de muchos factores, pero cuando nosotros hablamos de energías negativas hay síntomas muy específicos. Porque, ¿qué pasa? La energía negativa tiene su manera de manifestarse en nosotros. Primero por malestar, segundo porque no tienes ganas de hacer nada o empieza una energía como aislarte, empiezas a aislarte de ciertos espacios o también digamos como a ver ciertos helajes o a ver ciertas cosas. Siempre el primer síntoma que vas a tener es cansancio. Agotamiento, fatiga. Hay como cansancio, hay fatiga, no sabes qué pasa con el cuerpo y hay como una sensación como que estoy enfermo, no estoy enfermo, me siento mal, no me siento mal. Y empieza como una especie de apatía y es allí donde nos agarran digamos ciertas emociones que no deberíamos experimentar. ¿Cómo cuáles emociones, por ejemplo? Tristeza, desolación, inclusive hay gente que se va a sentir como no tiene éxito para no decir esa palabra o fracaso. Fracaso, decaído, bloqueado. O bloqueado. Cuando ya la gente dice bloqueado, ahí es donde tienes que empezar a encender las alarmas. Y buscar los rituales, buscar las plantas, buscar las esencias, lo que haga necesario para que tú puedas salir de esa energía, inclusive hasta la casa. La casa se puede llenar de esos animalitos que nosotros no queremos, de ratones, de chiripas, gusanos. Pero la energía te va a hablar porque la energía te va a hablar y te dice, bueno, yo tengo como algo. Nosotros la podemos llamar de muchas maneras, pero esa energía negativa tienes que empezarla a sacar. Porque si te empiezas a meter allí y llevas tu atención a esa energía, esa energía va a ser negativa. Esa energía no va a ser positiva ni para ti, ni para las personas que están alrededor de ti. Porque la vas a llevar a tu casa, la vas a llevar a tu trabajo, la vas a llevar a todas partes. Yo siempre le recomiendo a las personas, cuando van a la consulta, caga un splash, caga un splash, caga un splash, inclusive hasta un gel de alcohol con olor. Eso automáticamente armoniza el aura. Últimamente nosotros estamos muy, muy contaminados, estamos muy, o sea, el cielo, astrológicamente, nos está llevando a un gran cambio. Y muchos planetas todavía van a estar retrógrados por mucho tiempo. Entonces tenemos que ir con calma, respirar profundo y buscar lo que más se parezca a nosotros, lo que más armonice conmigo, lo que me dé paz, lo que me aporte tranquilidad. O conectarme, conectarme con eso bonito, con lo que tú puedas transmitir, conectarme contigo todas las mañanas. Ponerle un límite a esos pensamientos. Exactamente, o meditar inclusive, mira qué bonito es cuando tú quieres salir de esta energía y orar, elevar una oración. Te hago una pregunta porque me llamó la atención algo que acabas de comentar. Si una persona está muy cargada de energía negativa y va a un sitio, va dejando esa estela, eso allí cargado. Si yo estoy, por ejemplo, normal y en la presencia de alguien o en una conversación, después que me voy de allí me siento cargado, me duele la cabeza, tengo un malestar, una cosa. O sea, puede ser que en ese momento yo recogí un poco de lo que tú venías, tal cual un virus, tal cual una gripe. Se maneja así también la energía negativa. Me encanta que hayas dicho eso porque habemos personas que somos esponjitas y hay personas que son esponjas. Y hay personas que lo pueden sentir. Hay personas que de verdad van a hogares o van a ciertos lugares y te cargas de una energía negativa, te cargas de una energía que no es tuya, que no corresponde a algo que es natural tuyo. Nosotros de por sí somos energías que tenemos alegría, entusiasmo. Todos pasamos por momentos muy difíciles. Hay días que dices, bueno, hoy no quiero estar en el mundo, pero eso no significa que tiene que dejar de marchar el mundo. Y eso que tú estás diciendo es importante. ¿Qué hacer en ese caso? Operación rescate. Quítense los zapatos y hagan contacto con tierra. Descalzar, ella va, estoy aquí y ahora, y es como drenar esa energía, un cable a tierra. Exacto, y hay un ejercicio de reiki, mano derecha hacia abajo, mano izquierda hacia arriba. Y la colocas justo en el centro de tu cuerpo y automáticamente respiras profundo, descalzado y ahí inmediatamente te estás llamando a tu centro. Inmediatamente le estás diciendo la energía que se centre. Te metes en el baño, si estás en la oficina, inclusive... En tu ducha. Inclusive para las personas que tienen ataques de pánico, para las personas que tienen o están en la madrugada y no saben qué hacer porque están con el medio del desespero, si lloro, si no lloro, si estoy o no estoy, inmediatamente el hacer este movimiento... Mano derecha hacia abajo, mano izquierda hacia arriba. Y respiran profundo, descalzados con los pies bien en el piso, bien centrados. Respiras profundo, simplemente escucha la respiración. Con tan solo escuchar tu respiración, inhalando y exhalando, inmediatamente ya la energía comienza a fluir y comienza ya a serenarte. A buscar tu centro. A buscar tu centro. Si una persona, como tú dices, agarra ese consejo, carga un spray, un spray de flores, hay alguno en específico que te guste, ese gel antibacterial con alcohol, le pongo alguna esencia, danos la receta antes de hacer el ritual, por favor. Lavanda, excelente, violeta, excelente, girasol, excelente. Y hay uno que a mí particularmente me encanta, que lo aprendí de Aurasoma, que es clavito de olor. El clavito de olor inmediatamente trabaja con la energía del color blanco y automáticamente elimina la energía negativa. Anoten, yo sé que ustedes en casa tienen esa libretita, papel, lápiz, su cuadernito de recetas y rituales, un splash de agüita con clavito. A mí me gusta prepararlo con alcohol, agarran un potecito de alcohol, le ponen clavitos de olor y los dejan macerar. Y ese spray lo cargan para todos lados y se limpian. Además de que sacan larvas y esos hongos espirituales o astrales, también les trae, por otro lado, estabilidad porque los conecta a tierra. Tips de Leomir y yo le puse un plus. ¿Qué tienes aquí para en la siguiente parte? Poder hacer un ritual de limpieza. Ayer tuvimos un día maravilloso, ayer tuvimos un día de honra, un día espectacular. Así es. Hoy vamos a hacer un tributo, una honra a esa energía y nos vamos a proteger. ¿Cómo nos vamos a proteger? Con energías blancas y azules, porque el azul es el color del Arcángel Miguel, es el color que nos lleva a la protección. Allí vamos a anclar el rayo azul y ese rayo azul nos va a dar su protección. Blanco, ¿por qué? Porque necesitamos ascender las energías, necesitamos purificar las energías. Entonces trabaja el rayo blanco, trabaja con la amada astrea, son dos seres de luz. Arcángel Miguel y la amada astrea. Que son los dos seres que trabajan justo allí, en ese plano astral, en ese plano que nosotros no podemos ver. Y ellos son los únicos que pueden llegar hasta allí. Bueno, está el señor Shiva, obviamente. Claro, por supuesto. Pero este ritual tiene que ver con ellos dos, jabón de coco, jabón de canela y vamos a tener spray de copal, esencia de lavanda y esencia del Arcángel Miguel. Perfecto, vamos a repetir, una velita azul. Si no tienen una velita azul, pueden trabajar a lo mejor con todas blancas para ponerle cristales azul, una espadita del Arcángel Miguel, una estampita. Les damos opciones porque la idea es que tengan algún simbolismo del rayo azul y del amado Arcángel Miguel. Eso me encanta, si no tienes velita, es un cristal de cuarzo azul, lápiz azul o cristales de cuarzo blanco o cuarzo ahumado. La imagen del Arcángel Miguel. La imagen del Arcángel Miguel, incienso del Arcángel Miguel, eso te sirve. Lo importante es conectarte. ¿Ritual por qué? Porque es honrar a la energía, es hacer esa magia para que esos elementos mágicos te ayuden a conectarte más con la fuente divina de Dios. Dos, velitas blancas, dos, necesitan dos velitas blancas. Dos velitas blancas, si no tienes velitas azules, tres velitas blancas. Tres velitas blancas para conectar con la amada estrella que nos lleva a ese plano etéreo y nos dice yo saco de raíz, tallo y semilla, cualquier portal o cualquier tipo de energía de bajo astral para subir tu nivel de conciencia, ¿sí? Perfecto. Ok, me aprendí la tarea, me aprendí la tarea. Jabón de coco, jabón de canela, si no tienen algunos de esos jabones y en casa tienen alguno de glicerina y le quieren poner alguna de esas esencias, funciona. Funciona. O sal de coco, o sal de canela. O sales de coco, o sales de canela también. Les damos opciones para que por favor no dejen de hacer ese ritual. Esencia de copal, esencia de lavanda y esencia del arcángel Miguel. Y esencia del arcángel Miguel. Que también puede ser esencia de limón. O rayadura de limón. O rayadura de limón también. ¿Qué se va a hacer con este ritual para que las personas vayan buscando lo que tengan en casa y además un incienso? Y si usted quiere poner musiquita, campanas, búsquelo también mientras Leomir nos va explicando. ¿Cuál es el motivo de que se trata este ritual? Este ritual tiene que ver mucho para la protección, para protegerte de energías negativas y por supuesto vas a defender tu campo electromagnético que nosotros vulgarmente llamamos aura y vas a proteger esa aura. La vas a proteger y la vas a llenar de energías totalmente positivas. Esto es como un refrescamiento. Refrescarnos, sacar energías negativas, protegernos y yo sé que ustedes ya están preparados. Nosotros también nos vamos a un corte y de regreso seguimos con el ritual y en compañía de Leomir Alvarado. Ya estamos preparados para este ritual de limpieza y de protección. Paso número uno, ¿cuál es Leomir? Me encanta el paso número uno. El paso número uno, le vamos a colocar la esencia de copal en el agua. Ayúdame, por favor. Tomen un bol de agua grande para que hagan este preparado. Se me olvidó decírselo. Fue culpa mía. Agarran su bol de agua y le ponen la esencia de copal. ¿Para qué sirve la esencia de copal exactamente? Copal elimina las energías negativas, los ataques psíquicos. Excelente eso. Es excelente porque inclusive tiene la misma energía del palo santo. Ok. Entonces elimina la energía negativa de los ambientes y arranca cualquier energía o larvas a través que tengamos alrededor. Ok. Colocamos esencia de lavanda. Esencia de lavanda. Que la esencia de lavanda es la esencia de protección. Y de transmutación. Y de transmutación. Transmuta y elimina la energía negativa. Y le vamos a colocar esencia del arcángel Miguel para protegernos con su poderosa energía. Y el rayo azul que limpia, corta, sella y libera cualquier oscuridad o peligro que allí esté. Sí, señora, sí mismo. Copal, lavanda, esencia del arcángel Miguel. Esto nos va a servir como referencia para que nosotros podamos hacer el paso número uno para tener lo que es la protección. Ok. El jabón de coco y el jabón de canela, los dos van juntos. Yo recomiendo que lo rayen un poquito. ¿Me lo permites? Sí. Agarran el jabón de coco, lo rayan un poco. ¿Me permites el de canela? Canela. Rayan el de canela y en ese mix, ¿cómo se va lavando la gente o qué hacen con esto? ¿Se lo echan allí también? Se lo colocan al agua y como ya está rayado, automáticamente ya el agua. Yo puedo agarrar un poquitico aquí. Sí, claro. Correcto. Un poquitico aquí, yo le voy echando, voy sacando, como para hacer el acting. Exacto. Entonces tú rayas un poquito, rayas de coco y canela. Coco, ¿por qué? Porque el coco limpia. Ok. Y la canela va a sellar esa protección. Ok, perfecto. Va a sellar todo lo que tiene que ver con tu protección. Si no tienen estos jabones, como te dije, sal de coco, sal de canela, cualquier de eso, también se pueden echar ahí. Inclusive líquidos. Ok. Si la gente lo prefiere líquidos, no hay ningún tipo de problema. Ya después tú dejas reposando tu agüita, la dejas allí, vas a prender el incienso, obviamente lo prendes. Te lo pongo para acá, para que lo energices y lo miras, por favor. Sí, lo vas a consagrar, lo vamos a seguir consagrando. El incienso también es del Arcángel Miguel. Ok. Si tienen alguno de sándalo. Si tienen sándalo. O copal. O copal. O copal, inclusive, también sirve. O si tienes de contraenergías negativas, también sirve que también hay incienso también por allí. A mí me gusta trabajar con las velas. ¿Por qué? Porque las velas es el elemento fuego. Entonces tenemos todos los elementos. Tenemos elemento aire, tenemos elemento fuego, tenemos elemento agua y tenemos los elementos de la tierra. De la tierra, el coco y la canela. Allí nosotros vamos a consagrar esa energía y le vamos a decir a Dios Todopoderoso que energice con su fuerza, con su energía, con su poder, que magnetice esos elementos. Entonces tú vas a repetir allí frente a la pantalla de tu televisor y si tú quieres tocas la pantalla del televisor. Amada y toda poderosa presencia divina de Dios que yo soy. Yo te invoco poderosa presencia para que vengas con el rayo azul de protección del Arcángel Miguel y la poderosísima Señora Astrea. Señora del rayo blanco y portadora de la luz que corte y libere cualquier energía negativa. Ven y protégeme de todo ataque psíquico. De todo aquello que esté impidiendo que mi evolución, mi avance, mi fe, mi luz esté comprometida. Porque yo he prometido ser un ser de luz, ser un ser de paz, ser un ser de prosperidad. Elimina todo aquello que esté impidiendo que venga a mí la prosperidad, el honor, la paz y el valor. Yo soy uno con el poder del rayo blanco y yo soy uno con el poder del rayo azul. Yo soy uno con el poder del rayo blanco y yo soy uno con el poder del rayo azul. Así queda establecido y así queda sellado en el nombre más sagrado de Dios. Amén, amén y amén. Hecho está, hecho está, hecho está. O sea, podemos pasarle también si se quiere un poco de incienso, vamos a hacerlo, aprovechamos. Lo puedes hacer y lo consagras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Siempre en el sentido de las aguas del reloj. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir sellarlo, te va a permitir ser uno con esa energía. Ahora, ¿qué hacemos con las velas? Las velas las podemos prender, las podemos encender, las encendemos. ¿Hay algún orden en específico? ¿Prendo primero el Arcángel Miguel? Si tú quieres, prende el Arcángel Miguel. Ok, vamos a prender aquí y consagramos a esta vela en este instante para que a través del rayo azul recibamos toda la protección, la energía y la liberación necesaria en presencia del Arcángel Miguel. Amén y Amén. Y ponemos la velita, la encendemos. ¿Haces tú, amada estrea? La amada estrea, perfecto. Consagramos estas luces para que la poderosa amada estrea, diosa de la purificación, nos purifique, nos libere de toda energía negativa y proteja nuestro campo áurico y selle en el poderoso rayo blanco nuestros siete chakras. Libera toda energía negativa y convierte nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional en tu poderosa luz blanca. Amén, Amén y Amén. Y encienden sus dos velitas. Ya después que esto se hace, ¿cuál es el siguiente paso con ese bañito? O si quieren limpiar la casa, también pueden revisarlo. También pueden hacerlo. El carro, la oficina. El carro, sacas un poquito, sacas un poquito, lo colocas en un spray y le vas a colocar al carro. Así, de esa manera lo vas a empezar a consagrar. Yo recomiendo que lo dejen reposar, que lo dejen velar, vélenlo. Hasta que se acaben las velas. Y ya después que estén terminadas las velas, es que vas a proceder a bañarte y vas a ver cómo vas a estar protegido de cualquier energía negativa. Se hace un baño, se hacen dos, se hacen tres. De aquí puedes hacer tres. Ok, perfecto. Porque lo más importante de esto es que hagas los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde allí vas a empezar a ver cómo la energía va a transformarse, cómo la energía va a empezar a dar un vuelco totalmente positivo. Y en el caso en el que se quiera preparar más cantidad para compartir, por ejemplo, con el esposo, con los hijos, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Se enjuaga o no se enjuaga? Sí, se quita. Ok. Es importante. Si lo vas a utilizar como spray, no hay problema. Pero si lo vas a utilizar como baño, sí, lo dejas aproximadamente como tres minutos. Y ya de esos tres minutos lo enjuagas con agua limpia y listo. No hay ningún tipo de problema. Es que recuerden que cuando son estos baños de limpieza, sobre todo para sacar, siempre hay que enjuagarlos. Yo les recomiendo, y el que quiera hacérselo de la cabeza, yo prefiero hacerlo de la cabeza. Porque allí es donde más nos atormentamos. Restriegan, 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 enjuagan. ¿Qué opinas tú? No hay problema, no hay problema. Yo también digo que un poquito desde la oreja hacia abajo. Ok. Porque es la zona que más nos absorbe la energía negativa. Y es importante que lo hagas cada mes. Ok. Yo lo recomiendo cada mes. Porque siempre estamos en contacto con energías que son a veces inclusive que tú dices, mío, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? En este caso lo estamos haciendo 3 de noviembre, pero ¿alguna luna que sea mejor para hacerlo? O sea, cuando la luna esté menguando o cuando la luna esté menguando es perfecta porque la luna se lleva todo lo negativo. No en creciente, ni en luna llena. Estos son rituales que son para sacar, para quitar, para cerrar inclusive ciclos. Estos son los rituales que nosotros tenemos al alcance de la mano. Yo voy a poner estas velitas acá porque recuerden la recomendación que da Leomir es que ustedes dejen velando el baño, que es dejar velando el baño. Ponen su bañito con sus velas, las dejan en la mañana, las dejan en la noche, su tiempo. Cuando se acaben las velitas ya él está energizado. Pero como siempre traes el algodón, el algodón, el chamanico, buenísimo. A mí me encanta antes de irnos que termine y hacer ese barrido del árbol. Esto es mágico, súper mágico. Son 75 hierbas medicinales y estas hierbas medicinales limpian 2 kilómetros a la red de ola. Señores prepárense todos aquí en el estudio, los que están alrededor porque nos van a limpiar y sacar las albas astrales. Quiero que te conectes con esa cosa bonita, con esa cosa maravillosa. Quiero que te conectes con eso que quieres. Que se abran los caminos para todas las personas aquí presentes y para todos los que están alrededor y en sincronía. Porque aunque usted esté a muchos kilómetros, estamos cerquitas, cerquitas de sus corazones. Sí señora, así mismo es. Entonces lo vamos a hacer, vamos a soplarlo primero para activarlo. Uno, dos, tres. Esto también es para ti. Para ti, especialmente para ti, para las personas que nos ven en vivo, para las personas que lo ven por YouTube, por las personas que ven por las redes también. Y con mucho amor, sobre todo con mucho amor. Gracias, gracias, gracias. Que nos permite que todo lo malo se vaya y que todo lo bueno que corresponde llegue en este instante aquí y ahora y en asistencia de nuestros seres de luz. Perfecto, permíteme el encendedor. Aquí está, prendo ahí. Ahí está, no, no, dale. Ah, perfecto. Vamos a quemarlo en el nombre más sagrado de Dios. Y que Dios consagre con su poderosa energía para que barra, para que borre cualquier energía negativa. Amén, amén y amén. Y ahí va quedando todo lo oscuro y va saliendo todo lo que estaba. Y salga toda esa energía negativa que nos prepara en cosas maravillosas. Amén. Y que seamos el resplandor a lo que estamos llamados a ser, para que se cumpla el plan divino de cada alma. Y que Dios nos siga bendiciendo con su sabiduría, con su amor, con su luz, con su paz, para que salga toda esa energía negativa y vengan proyectos maravillosos. Para todos. A todas las corrientes de vida que nos ven. Amén y amén. También nos limpiamos. Ya vieron cómo salieron esas larvas, esos gusanos, esos parásitos y estamos limpiecitos. Leomir, si quieren hacerse una mega limpieza de estas, ¿por dónde te contactan? Porque todo el mundo va a querer. Facilito Leomir Arcángel. Por Leomir Arcángel. Ahí estoy totalmente a tu disposición, a tu orden. Estamos de verdad felices y contentos de poder atenderte y poder limpiar todas esas energías negativas. Amén y amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes en casa. Reciban mil bendiciones. A limpiarse, señores, y a conectarse con lo bueno, porque recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Y que pasen feliz y bendecido día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.